Compañera, son las 8 y 53 y recibimos en los estudios de RPP a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori con la que queremos clausurar la cobertura pluralista y rigurosa que hemos venido dando de esta campaña. Hubiéramos naturalmente deseado tener también al candidato Pedro Castillo, parece que su agenda no se lo ha permitido. Él sabe que acá tiene las puertas abiertas, puesto que lo he entrevistado yo mismo hace pocos días en el curso de esa entrevista. Recuerdo que nos dijo que él escuchaba RPP desde que era niño en Chota y que daba cuenta del esfuerzo que hemos hecho por hacer una cobertura rigurosa de esta campaña. Señora Keiko Fujimori, muy buenos días. Fernando, buenos días y saludos a toda la audiencia de RPP. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted por su presencia acá y yo quisiera comenzar preguntándole algo simple. ¿Qué sensaciones ha recogido usted del intenso día de campaña que tuvo ayer, que culminó con un meeting en el distrito limeño de Villa El Salvador? Ayer empecé el día participando en una bicicleteada en Piura. Ayer se celebró el día de la bicicleta a nivel mundial. Así es que empezamos con mucha energía, mucha alegría. Ya por la tarde, llegando a Lima, estuvimos en Gamarra, donde pude escuchar la gran preocupación de diferentes sectores. Además del sector textil, también estaban los representantes de las Malvinas, representantes de los restaurantes, de las panaderías. Hay mucha preocupación, mucha angustia de parte del sector de la micro y pequeña empresa. Y ya por la noche hicimos un cierre que hemos querido hacerlo de una manera diferente. Hicimos un cierre, además, para mí, agradeciendo. Agradeciendo primero a Dios y agradeciendo a todas las personas que se han ido sumando en esta campaña. Porque yo sé que yo sola no voy a poder, Fernando. Y agradezco de manera especial a Mario Vargas Llosa y a Álvaro, que estuvo, además, ayer, que dio un mensaje tan lindo, tan emotivo, que fue sellado, además, con un abrazo sincero. Yo no sé qué va a pasar el día 6 de junio, pero desde ya yo me siento contenta de poder enviar a nuestro país un mensaje de unidad y un mensaje de reconciliación. Mónica Delta, ¿quiere preguntarle algo? Adelante, Mónica. Keiko, ¿cómo está? Muy buenos días. Y en realidad estuve atenta viendo ambos mítines de cierre. Y usted habla mucho de la reconciliación nacional y efectivamente han habido estampas absolutamente impensadas en los últimos 30 años. Pero yo quisiera conocer la reconciliación interior que usted misma ha tenido. Porque la impresión que me da es que usted en el 2016 estaba con una sensación absolutamente distinta, incluso con sed de venganza, y que usted no imaginó nunca estar en una situación de esta naturaleza que evidentemente le pone sobre los hombros una responsabilidad gigantesca. Porque no podría defraudar tanto si sale ganadora como si sale perdedora. O sea, imagino eso dentro de su propia reflexión. Mónica, efectivamente yo he madurado, he cambiado. El haber ingresado injustamente tres veces en prisión me permitió reflexionar más allá del dolor y que me ha permitido además también acercarme a Dios y levantarme con más fuerza. Pero me ha podido hacer recapacitar, hacer un balance, hacer un análisis y una mirada de lo que ha sido mi vida política y mi vida personal. Sé que he cometido errores y por eso he pedido perdón. Pero así como he pedido perdón, he hecho también un juramento. Un juramento ante Dios y ante la patria, donde los aspectos fundamentales está mi compromiso de respetar y fortalecer nuestra democracia, la independencia de poderes, las libertades, no solamente la de prensa sino la de expresión. Y sí, para mí ha sido un momento de reconciliación conmigo misma. Yo me siento en paz, me siento agradecida de que los peruanos me hayan permitido estar en esta segunda vuelta. Pero como lo dije hace unos instantes, con mucha humildad también sé que he llegado hasta este momento con el respaldo y el apoyo de muchísimas personas e instituciones que se han ido sumando en esta segunda vuelta. Sí, Keiko, entre los temas que se le han reprochado, eso no va a haber reconocido rápidamente su derrota el año 16, habiendo puesto en duda el resultado que proclamaba la presidenta Pedro Pablo Kuczynski. Habida cuenta de esa experiencia, ¿a qué se compromete usted una vez que se proclamen resultados oficiales en esta elección? Mire, Fernando, permítame hacer una aclaración. Porque en el año 2016, al quinto día, porque estaban haciendo los recuentos de las cifras, yo salí a una conferencia de prensa muy amplia, reconociendo los resultados. Había muchos dirigentes de mi partido que no querían participar, pero yo les avisé que con o sin ellos lo iba a hacer. Porque como demócrata que soy, para mí lo importante era reconocer finalmente más allá si nos gusta o no nos gusten los resultados. Y eso ocurrió así. Además, dio una orden de no movilizarse. Y ustedes recordarán que más allá de lo apretado que fue ese resultado, no hubo ninguna manifestación en contra de los resultados, ni en contra del señor Kuczynski. Es verdad que ya luego tuvimos muchísimas discrepancias y entramos en un círculo visoso de la confrontación. Pero los resultados propiamente dichos fueron respetados escrupulosamente por nosotros. Y eso es lo que esperamos también el día 6 de junio. No podemos hablar de encuestas, pero la última imagen estábamos muy parejos. No sabemos qué va a pasar, pero de nuestro lado, y esperamos también del lado del señor Pedro Castillo de Perú Libre, que haya un respeto a lo que finalmente la voluntad popular decida. Pedimos también, debido a las diferentes críticas y denuncias que han habido en los últimos días, que los ciudadanos, que la prensa y los observadores internacionales estén muy atentos a lo largo del día para que cada denuncia que haya, finalmente los órganos electorales puedan darnos las explicaciones del caso. Pero por lo pronto yo desde ahora puedo decir que yo voy a respetar los resultados, como debe ser. Y a partir del día 6 de junio lo que tenemos que trabajar es en la unidad de todos los peruanos. Sabemos que esta segunda vuelta ha sido muy polarizada, pero no podemos seguir tirando piedras. Bueno, no de nuestro lado, por el lado del adversario. Ese tipo de ataques, el fomentar la violencia, el fomentar la lucha de clases, le hace un daño terrible a nuestro país. Sí, yo quiero ir en esa misma línea, señora Fujimori, en el sentido siguiente. Porque si bien es cierto, la candidatura de Pedro Castillo puede generar incertidumbre en un importante porcentaje de la población. También, y por razones de historia del propio fujimorismo, hay dudas sobre las credenciales democráticas que podría tener el fujimorismo. Y usted ha hecho un esfuerzo en este momento de campaña. Pero lo cierto es que al día siguiente de la elección, la actitud, no solamente el fondo, sino la forma, van a ser bien importantes. Y ese compromiso debe ser de, no solamente respetar, sino en la forma, generar una reconciliación, si gana o si pierde. O sea, ese me imagino que es una reflexión que también usted ha tenido. Por supuesto, Mónica. La polarización a la que ha llegado esta segunda vuelta ha sido muy fuerte. Recordemos, esta es mi tercera oportunidad que llego a una segunda vuelta. Y en ninguna de las contiendas anteriores he enfrentado actos tan violentos como lo que hemos visto en las últimas semanas. Y por eso soy absolutamente consciente que tenemos que tender los puentes necesarios, generar espacios de diálogo, sobre todo con los miembros de Perú Libre. Los temas de salud y la reactivación económica creo que debe de trascender al tema ideológico. Primero está nuestro país y esperamos, gane quien gane, que se genere ese espacio de consenso. Señora Kenko Fujimori, permítanos ir a una pausa para dar los titulares de la hora y luego retomamos nuestra entrevista con usted, sobre todo sobre lo que va a pasar después del acto electoral, cuando usted está llamando a una unidad en todos los peruanos, gane quien gane. Nos explicará cómo se puede vehiculizar esa unidad después de la jornada electoral. Pero primero, vamos a la pausa de la hora. Muy bien, estamos en ampliación de noticias, estamos conversando con la señora Keiko Fujimori. Ayer hubo cierre de campañas en ambas representaciones partidarias. Y queremos reiterar lo que dijo Fernando al inicio de esta entrevista, que también sigue abierta la invitación al candidato Pedro Castillo para que nos acepte la misma que le hemos hecho desde hace varios días. La única entrevista que concedió aquí en RPP fue a Fernando hace algunos días, algunas semanas. Señora Fujimori, ¿cuál ha sido la secuencia de esta reconciliación con su familia? Es decir, porque ha estado muchísimo tiempo fracturada, tan fracturada como lo está el país en este momento. Así que imagino y además que han habido momentos de intimidad donde ha habido tensión entre ustedes para tratar de esta reconciliación, que es lo que yo creo inicialmente puede haber servido para usted misma, dentro incluso de la cárcel, que es a lo que usted ha aludido en varias oportunidades. O sea, ¿cómo ha sido esto? Porque es importante entender qué es lo que ha pasado no solamente por su cabeza, sino dentro de su propia intimidad personal. Creo que todo proceso de reconciliación inicia con lo más importante, el pedido de perdón. En el caso de mi relación con mi papá, él me pidió perdón públicamente y yo lo hice de manera personal ya cuando lo fui a ver estando en libertad. Y en el caso de mi relación con Kenji, lo hice yo en varias oportunidades públicamente, esperando que él me escuchara. Y luego se dio esa oportunidad. Primero nos comunicamos vía telefónica. Lamentablemente, él cayó enfermo por COVID y no pudimos abrazarnos ni conversar hasta que finalmente él se recuperó. Recién en ese momento pudimos conversar ya en casa de mi mamá y él en la tarde me acompañó a las puertas del penal Santa Mónica en la que participó en un evento. He tenido la dicha además de celebrar mi cumpleaños en el medio de la segunda vuelta, acompañada por él y por su esposa en casa. Y para nosotros, para nuestra familia, este proceso de reconciliación es motivo de mucha alegría. Para mis hijas, para Kaori, estar nuevamente con su padrino, yo veo sus, no me lo dice, pero veo sus ojos de felicidad. Vuelvo a repetir, creo que cuando uno quiere dialogar, cuando uno quiere reconciliarse, reconciliarse, sí, pasa por un pedido de perdón, pero pasa por tener la voluntad también de hacerlo. Y ahí vamos a retomar a la pregunta de que Fernando lo dejó antes de ir a la pausa. ¿Cómo generar esos espacios de diálogo y de consenso? Hay escenarios que son institucionales. Uno de ellos es el Congreso de la República. La República es ahí donde las diferentes bancadas, los representantes de nuestros partidos políticos van a tener que dialogar a través de las diferentes comisiones, junta de portavoces, consejo directivo y en el propio pleno del Congreso. Está también el Acuerdo Nacional, que es un espacio además donde se convoca a la sociedad civil y creo que ese también será un escenario fundamental en la que debemos de participar todos los grupos políticos. Y ya luego estará el diálogo directo, de la que desde ahora yo estoy siempre dispuesta a realizarlo. De acuerdo. Usted ha venido diciendo que la reconciliación interna en su familia que ha logrado usted debe coincidir con una reconciliación a nivel nacional. ¿Cómo se imagina usted que se pueda sentar las bases institucionales de eso? En el Congreso, por ejemplo, habrá que votar una junta directiva. ¿Se ha imaginado cómo sería el voto de Fuerza Popular bancada que la actual? Vemos que está votando de una manera sumamente independiente y con matices que no tenía antes. Se nota un cambio. Se han opuesto a muchas iniciativas de algunos aliados, como APP, por ejemplo. Mire, y su pregunta me permite en estos momentos rechazar la última votación de la que mi bancada también votó en contra, de esta supuesta cuarta legislatura para ver temas de reforma constitucional. ¿El Congreso está facultado de hacer reformas constitucionales? Sí, pero las reformas de esta naturaleza requieren de mucha reflexión y por eso se hacen en dos legislaturas que implican por lo menos ocho o nueve meses de análisis y de reflexión. El hacer una cuarta legislatura en tan corto tiempo no impide hacer este análisis y estos debates más profundos. Por eso nosotros hemos rechazado esta última decisión que ha tomado el Congreso. ¿Cómo generar los espacios de diálogo? Bueno, ahí tendrán que debatir y el debate tiene que ser de muchas horas porque eso es lo que permite encontrar puntos de encuentro. Al comienzo no será así, pero cuando uno debate va a permitir también generar las discrepancias, pero también ver cuáles son las coincidencias. Y yo creo, Fernando, que en los temas de salud ahí no van a haber discrepancias. El proceso de vacunación tiene que continuar. A mí me llama la atención que algunos miembros de Perú Libre han dicho que van a renegociar los contratos de adquisición que ha hecho el presidente Sagasti para lograr las vacunas. Eso a mí me parece que es un desliz, que es una irresponsabilidad y yo espero que el señor Pedro Castillo no permita que algo así suceda. Pero por todo lo demás, yo me imagino que se priorizará una actitud responsable viendo además la necesidad que tiene nuestra población. Ahora, sobre el mismo Congreso, porque en realidad hay que mirar al Congreso con esta variopinta participación de las representaciones políticas, hay una complejidad ahí. Pero lo cierto es que hemos vivido, ya sea con una mayoría aplastante del fujimorismo, después con la confrontación permanente del Ejecutivo encabezado por Vizcarra y el Congreso de la República, disuelto un Congreso. O sea, al día siguiente de la elección, primero ya sabemos cómo está conformado el Congreso, pero segundo, lo que queremos es también un compromiso de quien gane las elecciones que no se van a utilizar atajos, digamos, para seguir en esta confrontación con el Congreso que debe ser el balance y el equilibrio de una democracia. De lo contrario, volveríamos a estar en un juego complicado que genera ingobernabilidad. Sí, de nuestro lado, Mónica, está todo nuestro compromiso de generar los puentes correspondientes con los diferentes grupos políticos, de hacer una priorización de agenda, de respetar finalmente la votación de la mayoría, porque esa es la democracia. Habrán votaciones que se ganarán, otras que se perderán, pero tenemos que ser respetuosos finalmente de lo que la mayoría institucionalmente decida. Permítanos, señora Fujimori, ir a una pausa, por favor, después de la cual hay otros temas que han sido parte de la campaña sobre las que quisiéramos que usted se exprese en estos momentos finales de la campaña. Vamos a la pausa primero y retomamos nuestra entrevista con la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Son las 9 y 19, estamos entrevistando en la sede de RPP a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la que quisiera preguntar cómo reacciona usted cuando oye decir que su partido que discrepe en materia económica y en materia institucional con Perú Libre coincide en materia de derechos de la mujer, crítica al enfoque de género y derechos a las minorías sexuales. ¿Cómo reacciona cuando oye usted decir eso? ¿Comparte una agenda conservadora? No, además yo creo que la actitud del señor Pedro Castillo a lo largo de esta campaña, evidenciado además en el debate, en el que ignoró el rol de la mujer y además las denigró porque decía que solo los hombres paran la olla, con el perdón de los varones, pero la gran mayoría de mujeres somos más las que ayudamos en nuestro hogar. Y lo que yo sí tengo que rechazar enérgicamente es su justificación frente al feminicidio. Feminicidio es cuando los hombres asesinan a las mujeres y él justificándolo por culpa del estado que genera ociosidad. Eso es una falta de respeto a las mujeres, es una falta de respeto a las familias que han perdido sus seres queridos de esta manera. Así es que podremos tener, digamos, la visión con referencia al tema educativo, pero en todo lo demás lo que el señor Castillo ha demostrado es que es machista y yo creo que eso las mujeres lo tenemos muy claro. Ahora, en ese sentido, si me permite, Fernando y la señora Fujimori, yo quisiera insistir en el tema que se ha generado en una dicotomía entre el enfoque de género y el hecho de mantener viva esa posibilidad, que es en lo que se basa la igualdad de derechos, precisamente, para que crezcan niños y niñas en las mismas condiciones. Es verdad, la afirmación del señor Castillo ha generado repudio de todos nosotros en el sentido específico de los feminicidios, que es uno de los crímenes más horrorosos que se registran en el país. Pero esto comienza en algo, comienza en una cultura y una estructura machista que tiene que ver con lo que uno aprende desde muy pequeño. Entonces, en ese sentido, considero o, digamos, le pregunto si no podría haber una reconsideración en el sentido del enfoque de género que no tiene que ver con ideologías, es una cosa de la cual se ha hablado muchísimo. Tiene que ver con darle las herramientas a los chicos y a las chicas para que tengan la posibilidad de una defensa, digamos, personal en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Sí, Mónica, yo concuerdo con la reflexión que usted hace desde la mirada que el enfoque de género, la que genera igualdad de condición entre hombres y mujeres, la que genera igualdad de oportunidades, no desde la mirada de la ideología de género. Es así, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, ahí discrepamos porque yo no creo que haya ideología de género. Pero en todo caso, siga, por favor, con su respuesta. Sí, entonces, lo que nosotros buscamos es desde que muy pequeñitos, tanto en casa como en los textos escolares, se les enseña a los niños a que los niños y las niñas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Y esto, entendemos que el machismo es algo que no se va a vencer de la noche a la mañana. Esto va a necesitar de muchos años y se irá trasladando y mejorando de generación en generación. Pero pasa también por hacer una revisión de los textos escolares, donde justamente se garantice esta igualdad de oportunidades y esta igualdad de condiciones entre varoncitos y mujeres. No se incluyen otras realidades, como son las minorías. No, por supuesto. Nosotros, además, lo tenemos en nuestro plan de gobierno. Tiene que haber mucho respeto, mucha tolerancia a nuestras minorías. En eso estamos totalmente de acuerdo. Otro tema que ha marcado esta campaña, y me parece que es una de las ideas más originales que se han planteado en ella, si no una de las pocas, es el uso del canon minero en beneficio directo a las familias concernidas por los sitios mineros, que me parece que fue planteada inicialmente por el exministro Rafael Belaunde. Usted lo ha asumido. Y se dice que es útil porque hay un presupuesto que no se usa, por una parte. Por otra parte, porque puede eso bajar la conflictividad y favorecer que haya inversión minera en momentos en que el precio del elemento que más exportamos, que es el cobre, ha subido a récords que no se preveían. ¿Cómo y cuándo pensaría usted implementar una medida de ese tipo? Mire, esta es una propuesta que viene debatiéndose hace muchos años, pero yo la pude conversar primero con el doctor Pedro Cateriano, y es él quien me sugiere hablarlo con Rafael Belaunde, el exministro. Y es Rafael Belaunde, a quien le agradezco que esté en el equipo ampliado, quien con él pudimos profundizar mucho más en los detalles de cómo esto se implementaría. Esto tiene que ser debatido, sin duda, en el Congreso de la República. Hay que analizar la ley del canon y la ley presupuestal. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? A lo largo de los últimos 10 años, lo que hemos visto es una gran incapacidad, indiferencia y corrupción en los gobiernos regionales, sobre todo los de izquierda. Y es por eso que históricamente el 40% no se utiliza, y por eso hemos sacado esa cifra. 40% del presupuesto del canon, distribuirlo directamente a las familias. Haremos un análisis con el MIDIS, sí, priorizando a las familias que tienen menos recursos, y sobre todo en las zonas de influencia. Esto va a ser un programa que va a revolucionar todas estas regiones donde naturalmente hay un rechazo a estos proyectos, porque no sienten los beneficios, porque el Estado ha sido indiferente, ha sido incapaz, las autoridades no han hecho nada en los últimos años. Entonces, yo creo que esto va a ayudar muchísimo, sobre todo aliviar la pobreza en estos momentos de pandemia. Pero permítame, Fernando, agregar otro programa bien importante, sobre todo pensando en la mamá de las familias más necesitadas. Nos dicen lávense las manos, pero en muchas de las familias el 30% no tienen agua potable. Nosotros hemos anunciado 3 millones de conexiones de agua y de desagüe, pero estamos cansados de esperar. Y por eso es que he anunciado el programa Agua para ti, donde tendremos 2.500 camiones cisternas para repartir agua gratuitamente en esas familias que pagan el agua más cara de nuestro país. Esto va a ser algo revolucionario. Mientras ellas esperan su conexión permanente, entregaremos agua a todas las familias que lo están necesitando. De la otra tienda política, ayer escuchaba al señor Franke, señora Fujimori, decir que, y eso es curioso porque es, digamos, la representación de una cantidad de ofertas de parte del señor Luis Carranza y cómo van a financiar eso. Me llamó la atención que venga del lado de una representación de izquierda el hecho de llamar la atención sobre de dónde van a sacar la plata para poder responder a todas estas ofertas electorales. Bueno, quizás su cuestionamiento es por falta de conocimiento. Nosotros con el señor Lucho Carranza hemos hecho un análisis de los presupuestos que tiene nuestro país, de las espaldas financieras, y somos conscientes que estas propuestas son audaces, sí, pero es lo que requiere nuestro país en estos momentos en el que estamos atravesando la peor crisis sanitaria y económica de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que endeudarnos un poco más en los primeros años, pasar de un 36 a un 40%, pero esto automáticamente va a generar que nuestra economía se reactive, va a generar mayores ingresos, y eso nos va a permitir que en los últimos dos años nuevamente regresemos a los niveles históricos de nuestra deuda. Pero si uno evalúa el Perú en un mapa de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que las espaldas financieras, la posición sólida en la que se encuentra en nuestro país, nos permite tomar estas decisiones de ayudar a la población, porque acá de lo que se trata es de recuperar la confianza del pueblo peruano. Durante años nos han prometido cosas, le han mentido a los niños diciéndoles que les van a dar tablets, y a ninguna de las regiones o provincias que he visitado se ha entregado las computadoras. Palabra de mamá, que vamos a darle computadoras con acceso a Internet a cada niño de nuestro país. Puesto que estamos llegando al fin, quisiera hacerle una pregunta personal, señora Fujimori. Usted ha mencionado a Pedro Cateriano, que ha sido una de las personas que con más constancia y severidad ha criticado al fujimorismo desde el golpe de Estado del año 92, no antes, precisémoslo. Y al mismo tiempo ha sido objeto de multitud de denuncias y de acusaciones judiciales, creo que es la persona que más acusaciones ha tenido, todas las cuales han sido desvirtuadas y anuladas por la Fiscalía. ¿Cómo se siente usted, después de haber combatido de parte y otra a una personalidad como él? Hay otras, ¿no? Pero digamos que es uno de los más notorios que se han acercado a usted y que están colaborando con usted. ¿Cómo se siente personalmente de estar en un trato directo ahora con personalidades que se había acostumbrado desde que era jovencita a percibir, no como un adversario, sino como un enemigo que debía ser destruido? No, con el doctor Pedro Cateriano, él es una persona crítica, ha sido un gran adversario. Pero fíjese, Fernando, que en los momentos trascendentes de nuestra historia, paradójicamente nos ha tocado estar juntos. Él fue primer ministro del expresidente de Yantumala y yo en ese momento era la lideresa de la oposición. Y tuve la oportunidad, sabiendo de nuestras discrepancias, estuvimos juntos en dos oportunidades. Él asumió el premierato con el expresidente Vizcarra. En Fuerza Popular le dio el voto a favor, el voto de confianza, lamentablemente no ocurrió con el resto de grupos políticos. Pero en los momentos fundamentales... Con algunas excepciones notorias, me parece, como Marta Chávez. Sí, pero Marta, ella renunció a nuestro partido, no está dentro de la bancada. Toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor del doctor Pedro Cateriano. Pero más allá de las discrepancias, que probablemente seguiremos teniendo, porque yo creo que es saludable discrepar. Creo que es saludable hacer críticas constructivas. A mí me alegra muchísimo y le agradezco al doctor Pedro Cateriano que me haya acompañado en el juramento que hice en Arequipa, que haya estado ayer en el mitin de cierre, y que me haya apoyado en diferentes entrevistas, sabiendo que, digamos, más adelante podremos también discrepar. Y creo que ese ejemplo, la presencia de Álvaro Vargas Llosa, el abrazo que nos hemos dado ayer, es una muestra desde ahorita, que los peruanos podemos trabajar por la unidad y la reconciliación de todos. Mónica, ¿quieres despedir a la señora Fujimori? Bueno, muchas gracias y también una promesa que tiene que estar pendiente es que exista eventualmente en un gobierno suyo toda la libertad para continuar con las investigaciones, no solamente contra usted, sino contra miembros de su familia. Y eso es parte también de una necesidad que tiene el país de transparencia, ¿no? Por supuesto, Mónica, lo he hecho durante todos estos años. A mí me vienen investigando desde hace 20 años. Yo siempre he colaborado y siempre colaboraré y seré muy respetuosa del sistema de administración de justicia. He hecho un juramento de respetar escrupulosamente la independencia de poderes, como lo he venido haciendo desde hace muchos años. Las libertades se tienen que respetar. Y aquí mi mensaje a los jóvenes. La libertad de expresión se tiene que respetar, no como la hace el señor Pedro Castillo, agrediendo a los periodistas, no. Ustedes van a tener todo el derecho de opinar. A favor o en contra, porque de eso se nutre nuestra democracia. Muchas gracias por su presencia aquí en RPP y que la campaña termine bien tanto como para usted, como para su contendor, Pedro Castillo, que venga o no a RPP, que acepte o no nuestras invitaciones. Causacho en Perú. Muchas gracias y muy buenos días, señora Keiko Fujemori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Hacemos una pausa y retomamos nuestro programa de ampliación de noticias. ¡Suscríbete al canal!